Con ganas de chirotear, le dice que fue la jefe, la sangre se no alborota, con este cuerpo interseado, todo queda pa'l corrido y a visterse pa' cantarlo. Con ganas de chirotear, le dice que fue la jefe, la sangre se no alborota, con este cuerpo interseado, todo queda pa' cantarlo. Con ganas de chirotear, le dice que fue la jefe, la sangre se no alborota, con este cuerpo interseado, todo queda pa' cantarlo, todo queda pa' cantarlo, todo queda pa' cantarlo. Con ganas de chirotear, le dice que fue la jefe, la sangre se no alborota, con este cuerpo interseado, todo queda pa' cantarlo. Con ganas de chirotear, le dice que fue la jefe, la sangre se no alborota, con este cuerpo interseado. Con ganas de chirotear, le dice que fue la jefe, la sangre se no alborota, con este cuerpo interseado, todo queda pa' cantarlo. Con ganas de chirotear, le dice que fue la jefe, la sangre se no alborota, con este cuerpo interseado, todo queda pa' cantarlo. Con ganas de chirotear, le dice que fue la jefe, la sangre se no alborota, con este cuerpo interseado, todo queda pa' cantarlo. Con ganas de chirotear, le dice que fue la jefe, la sangre se no alborota, todo queda pa' cantarlo, todo queda pa' cantar.